... ... ... ... ... Saludense, alegrense, saludemos a la gente que pasa... ...y la gente nos saluda... Te saludo desde acá, un saludo para vos... ... un saludo que estamos esperando... ... acá... ... ¡Uh! 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 Bienvenidos a Teatro Roma, bienvenidos a Canciones con Sombrero. ¿Por qué estamos con Sombrero? ¡Estamos con Sombrero! ¡Uh! 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 No solamente que aplaudan y gritan, sino también que se pongan de pie y levanten las manos, así que exactamente. A cigar, strung out like a guitar, maybe you can educate my mind, explain all these controls, can't sing but I've got soul, the goal is elevation of mold, digging in a hole, digging up my soul now, going down excavation, I and I in the sky, you make me feel like I can fly, so high. ¡Uh! 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 ¡Uh Gracias.